Como la red social, para buscar sonido, identificación, buscando sonido, con Robert Sánchez. Bueno, cuando un dominicano triunfa en cualquier parte del mundo, yo me siento contento y feliz. Yo también. Es momento de celebrar. Atención, cachicha.com. Estamos celebrando el éxito de Marcel. Marcel estuvo por un país de Norteamérica, específicamente en México. Por allá estuvo nuestra amiga Marcel. Y según nos informan, la esperaron en el aeropuerto con Tichel, que decía, bienvenida a Marcel. Lo mandó alante. Ella mandó 15 Tichel. Y entonces dice Marcel que ella ahora está indecisa. Si se queda residiendo formalmente en México, si viene al país a cumplir su agotada agenda, sus múltiples compromisos. Entonces, de repente vamos a aconsejar a Marcel o que se quede allá. ¿Qué usted le aconsejaría, Carla? Que se quede aquí, porque todo su público lo tiene aquí. ¿Cuál público? ¿Cuál público? Su público. Tú sabes que cada artista tiene su público. ¿Cuál fue el último concierto, Marcel, que tú recuerdas? Te digo la verdad. Yo no lo voy a decir por aquí. Ok. Entonces, Denise, ¿usted qué le aconseja a Marcel? Ella dice que está indecisa. No sabe si quedarse residiendo en México o si venir aquí a su plaza. Que se quede en México, que la quieren tanto. Ya que tiene tantos seguidores, es bueno innovar, experimentar cosas diferentes. Que se quede allá. Ella le hizo un homenaje a Selena. El chico del apartamento 512. Mira, eso fue un palo allá. ¿Cuál es tu consejo para Marcel? Para Marcel. Ajá. Yo cumplo todos los compromisos que ella tiene aquí. Que se quede por allá. Señora, esta gente... Yo me evito de Marcel, hago todo lo que ella tiene que hacer aquí, pero que se quede allá. Esta gente da unos consejos como para que a la gente le vaya mal. A Dolly, Denise, para que le vaya mal. Escúchame, escúchame, Carla. No le puede ir mal a Marcel allá. Aquí nada más hay 11 millones de habitantes. En México hay millones y millones y millones. Pero ¿dónde ella está más pegada? ¿En México o aquí? En México, porque aquí ya no está pegada. No, en México, en México. Si ella tiene pegada, vengan a un sitio en México. Señora, ustedes tienen que... Hay más tiempo de volver a lanzar el tema del viejo. Que le cante allá a sonar cocorrido. Ustedes no son fieles, ustedes no son fieles. Claro que sí, somos fieles a su carrera y velamos por su... No son sanos ustedes. Por su propiedad. Marcel, oye, yo soy la única que veló por ti hoy. Pero canta una canción de Marcel. Canta una canción de Marcel. Yo no soy cantante, mi amor. Canta una. Yo no soy cantante. Di tres temas, entonces. Dice Zayda Contreras. Nos gustaría que como Carla es de la fan de Marcel, que nos cante algo. No, mi amor, porque yo no estoy aquí para cantar. Así tú me das. Sí, es verdad. Si tú me das unos chelitos, yo te canto lo que tú quieres. Dice Erick, Erick Paulino. Yo creo que Marcel haría muy buen trabajo en México, definitivamente. Claro. Bueno. Y ya, mira, se busca un dinero, porque ella monta ese homenaje de Selena ya. Y va distrito por distrito. Y se busca un dinero. Y hablando en serio, yo he visto a Marcel en tarima. Y Marcel es una súper artista en tarima. Rompe. No, cuidado con eso. Marcel es el final. O sea, el final es que ya no queda ni mozo, ni silla, ni nada. Y ella sube y es el final del evento. Ella toca para ella mismo. Marcel es el final. No, pero te digo algo, de verdad, que si en México la trataron también, que experimente allá un tiempo. No, la trataron, no la tratan. Bueno, y que vuelva luego en caso de... Ella dice que ya va a la emisora, por ejemplo, y es fila de gente que van a tomar esas fotos con ella. En México son así. En México la gente es apasionada con los artistas. Sí. Así que de verdad que estamos contentos, no solo Juan Luis Guerra y Romeo. Necesitamos que alguien ya dé la cara por ahí, por esa plaza tan importante. Sí. Como la mexicana y Marcel, entonces, está poniendo la bandera de la República Dominicana muy en alto. Así que estamos contentos con que Marcel esté por allá y que se quede para allá 10 o 20 años. Claro. Claro. Le va a ir bien. Muy bien. Estamos seguros. ¡Aló! Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás, Robert Sánchez, hermano? Todo bien. ¿Quién habla? Fernando, Robert. ¡Pernando! Bernie. ¿Cómo se sienten, bellas damas? Estamos bien. Bien, bien. Un saludo larguísimo, ahora tú, a ver. Qué bien, qué bien. Esa mujer es tan hermosa y tan bella, Robert Sánchez, discúlpame. Hay que saludarla de esa manera. Ok. Tú me disculpas, tú. Esta indecisión que tiene Marcelo, ¿usted qué le aconseja? Déjame decirte una cosa, Robert Sánchez. No quiero abundar mucho en este tema. Lo que sí te puedo decir es que para yo escuchar a todos estos locos viejos que hay en la música urbana, yo prefiero escuchar 10.000 veces a Marcelo. ¿Cómo vas a ser? Dígame uno de los temas que a usted le gusta de Marcelo. Todos. Pero todos, ¿no? Como te gustan todos, cántame uno. Lo que pasa es que hay unos temas, por ejemplo, de Selena, que ella lo canta. Yo no soy cantante, que a mí me gusta. Está bien, pero haz el intento, haz el intento. No, porque qué es verdad. Tú te la ves con un público. Ahora, Robert, yo te voy a decir una cosa. Para yo escuchar, por ejemplo, al musicólogo, al Seki Bissini, al otro loco viejo este que anda por ahí, que no se ha sabido más nunca, ¿cómo se llama él? ¿Cómo que se llama él? El Bulín 47. Ajá. A Moza en la Para. Ajá. ¿Le sigo diciendo? Ajá. A la materialista. Ajá. ¿Eh? A la insuperable. Sí. A Chimbala. Ajá. ¿Eh? Y si sigo diciendo por aquí, por ahí, lo voy a acabar. O sea, yo escuchar a todos esos locos viejos y locas viejas, yo prefiero escuchar a Marcelo. Denisse, ayuda a Fernando a cantar el tema éxito de Marcelo. Escúchalo, escúchalo, Fernando. Que yo tengo un viejo, que me lo dató, que yo tengo un viejo, que me lo dató. Fernando, cántalo. ¿Y ella qué canta eso? No, pues mira, disculpame, Robert Sánchez, ahí mismo, ya. Me descontrolé ahí mismo, mi hermano. ¿Cómo? No, yo prefiero escuchar a un psicólogo. No, lo que pasa es que yo la música de ella me gusta la música de ella. Ella lo que pasa es que está copiando estos turbanos de ahora. Fernando, ¿cómo es que dice que cantó Denisse? Vi que yo tengo un viejo, que me lo daba todo. Existen muchas herramientas para buscar sonido. Pero en la actualidad, las principales son las redes sociales. Porque cabe de todo. Se compran seguidores, se compran live. Todos somos ricos. Uf, uf, uf. Llegó el momento de Buscando en las redes. Las redes se están quemando. Uf. Bueno, este segmento que estaba en receso, ¿no? Si se quiere. Que lo conducía de manera magistral L.D. Cruz. Sí, sí. Este segmento, ¿no? Y L.D. de verdad que implantó un estilo. Entonces, hemos probado algunos de los talentos. De verdad que entendemos como que Carla reúne las condiciones reales. Yo. Para conducir el segmento de las redes porque definitivamente las redes. Las redes se están quemando.